El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado